Los tres pacientes diagnosticados este viernes pertenecen a los municipios Majivacoa, Puerto Padre y la capital provincial. El caso de las Tunas es del reparto Aguilera, el de Majivacoa vive en la comunidad de Omaha y el de Puerto Padre es importado y tiene su residencia en la calle Calecto García número 58. La provincia de las Tunas registra desde hace más de una semana los indicadores más favorables del país en cuanto a la incidencia de la COVID-19, pero esa realidad no puede confiar a los habitantes del territorio porque prosigue la aparición de casos en lo particular autóctonos y existen condicionantes a no desestimar. Aldo Cortés González, el principal experto en el tema de la pandemia en las Tunas, explicó que la transmisión de la enfermedad es alta en la mayor parte del país, la población viaja, continúa el arribo de visitantes enfermos y el descuido en las medidas de autoprotección, sobre todo por la baja percepción del riesgo, continúa. Los municipios de las Tunas, Puerto Padre, Jesús Menéndez y Majivacoa reportan la mayor afectación por el nuevo coronavirus y con los casos residentes se incorpora Amancio al sur del territorio. Jace Nel Vázquez, LTV Noticias.